No es Aurelio, man. Yo conozco muy bien a Alpin Casillas y este cabrón se podrá poner el sombrero que quiere taparse la cara, pero ese vato no es Aurelio. Vetele más, acelérale. Sí, señor. Parece que hay un retengo. No puedo avanzar. ¡Pásatelos, me vale madre! ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en Los Pinos? El presidente Omar Terán acaba de huir de la residencia oficial disparándole un oficial de seguridad. ¿Nos confirma que el presidente acaba de abandonar su cargo? No tan rápido, aquí es dando y dando. ¿Con qué dando y dando? Tengo prisa. Yo también. ¿Usted ya me resolvió el permiso para meter a mis bandidos aquí a México o no? Te estás aprovechando porque sabes que realmente te necesito ahorita, cabo. No, no me estoy aprovechando. ¿Cómo le ocurre? Yo sé que usted va de salida. O mejor dicho, se está volando. Pero yo también tengo prisa. Yo también necesito meter aquí a mis bandidos, entiéndalo. A ver, cabo, ya di la orden. Pero entiende, yo ahorita no puedo confiar en nadie de mi gente. ¿Qué no ves las noticias, cariño? Casi me están haciendo un golpe de estado. Y yo le estoy colaborando, le estoy prestando mi humilde medio de transporte para que se vaya para donde quiera. O si quiere, le presto una de mis fincas allá en Colombia para que se esconda. Ya no lo encuentra nadie. No, no, muchas gracias. Ya me está esperando Jaime, me encantó. Claro, Jaimito. ¿Cómo no ir para allá? Bueno, le doy una hora. Una hora, papá, para que me abra esos radares, porque si no, a la hora, usted empieza a oler a formol, señor presidente. ¿Eso? Hágale, mío. Ya acabo, ya. Yo me encargo de que tu gente entre. Ya. Ok, le agradezco mucho. Es una lástima, es una lástima que usted haya salido de la presidencia, hombre. A veces nos toca salir por la puerta de atrás, ¿no? O por detrás. No, Dios. Una hora. Una hora. Si la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. A ver, a ver, ¿y eso qué quiere decir? Sí, tía, a ver, parece que estás tratando de decir que Terán es el inocente y que los demás tienen toda la culpa. No, pues, si yo no he dicho eso. Pero, pues, casi lo dijiste. Ah, a ti fue el que te quedó el saco. Seguro que tú votaste por Terán. No, pero ¿qué voy a votar yo por ese relambido? Los que votaron por él, que con su pan se lo coma. Ya, olvidémonos de Terán, pues. A ver, pues, yo la verdad estoy muy preocupada porque no hemos tenido comunicación con esta gente. Pues, no sé, quiero saber lo que piensas, tía, porque yo, pues, en lo personal no me hace ninguna gracia que ellos estén ahora atrás de unos terroristas árabes, ¿sabes? Sí. El Aurelio siempre decía que los terroristas iban a hacer que el mundo explotara en mil pedazos como si él fuera muy inocente. Yo creo que el único terror en el que él creía era el que él mismo imponía. Ahí donde lo ven, este angelito que está soñando con quién sabe qué, hasta en su boda sembró terror. Desde que no tuvo papá, le faltó el respeto a todo el mundo. A mí me gustó trabajo, pero se cuadraba. Eso no quita que mi hijo a veces haya sido un hijo de la fregada. Yo creo que un té nos quedaría bien a los tres. Claro que sí. Vamos, Salvita, dice que el Aurelio viene acompañado. Vaya, no se preocupe. Ven, mi hija. Isma, ya me estás haciendo falta. Créeme que tú más, mi reina. ¿Cómo está mi jefe? Ay, está inquieto. No le he querido decir nada a tu abuela para que no se preocupe, pero no está tranquilo. Cuando acabemos este desmadre, te va a llevar esa máquina que me encargaste, ¿vale? Para que lo pides mejor. Mi reina te iba a decir otra cosa. Si no te hablo en un rato o mañana, sigue adelante con eso. ¿Qué me estás diciendo? No me asustes. Tenemos un desmadre aquí, mi reina. Pero espérame, luego te hablo. Un beso. Hay que estar atentos. No quiero ninguna baja entre nosotros. Greñas, sácate el drone para ver la vigilancia. Ya estás. Vamos. 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 Ya llegaron, vato. Lo estoy viendo, homie. Chivón. Están viendo resguardados sus huellas. A tiempo para el show, señores. ¿Se puede saber qué significa todo este teatro, Tarek? ¿Me vas diciendo que vamos a hacer historias y yo? Ah, cómo hablas, mujer. No estoy acostumbrado. Las mujeres en mi cultura son más calladas. Pues conmigo te tocó diferente, ¿cómo ves? Dime ya. Habla. ¿Qué vamos a hacer? Hey, every party. Atención todos. Listos que ya vamos a grabar el video. Ahí tienes a tu gente. Mézclate entre ellos. Te dije que no me muevo de aquí hasta que me digas qué tenemos que hacer. Te toca liderar la tropa, Maldonado. Lo que más te gusta. Vamos a tomar la reunión de alcaldes que hay en la ciudad. Y tú vas a ser parte del liderazgo de esta toma. Ismael. ¿Qué? Te mato. No, no, Granás, no. Acuérdense que allá adentro hay una madre y no quiere. Tú te enloqueciste. ¿Cómo se te ocurre? Cuando estás acostumbrada, sé lo que te da la gana, ¿verdad? Pero ya se te acabó. Tu querido comandante revolucionario está muerto. Y tú todavía tienes gente por encima de ti. Así es que te toca obedecer órdenes. No ese tipo de órdenes. Tu difunto comandante te quería para cosas grandes, ¿no? Bueno, pues esta es tu oportunidad de demostrar la gran preparación que tuviste en Cuba y en Libia. Arreglen todo ya. Mientras acabo de explicarle a la coronela lo que tiene que hacer. Esto que ves aquí es el centro de convenciones donde se va a llevar a cabo la reunión. Y este es un mapa de las instalaciones. No tenemos gente para contener esto. Necesitamos acercarnos más. A ver, vato, espérate. ¿Puedes hacer que retroceda esta madre? Como que acabo de ver una ventana donde no hay nadie. ¿Puedes? ¿Puedes o no, dueños? Claro. Ahí está. Vamos a tener que compartir información con la CIA, güey. No, 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 Amado. Eso sonó muy rudo, vato. Pero yo te entiendo, güey, pero esto no es nuestro business. ¿Vamos a terminar arañados de este pedo o qué? Confía en mí, Cap. Yo puedo negociar con ellos. ¿No? Me arrojiste, Cap. Corina. Amado, justamente acabo de conseguir que liberaran a Casasola. Le estoy siguiendo los pasos. Lo acaban de levantar. Seguro lo van a traer donde estamos. ¿Con quién te entrevistaste? ¿Quién está a cargo ya? Un agente de ascendencia mexicana. Le ha pedido Gascon. Tengo entendido que por encima están James Miller y Thomas Jackson. Ok. Vamos a tener que hablar con Gascon. Explicar la situación. Que traiga refuerzos. Estamos aquí en la zona industrial de Los Ángeles. Venga, estamos en contacto. Al fin terminamos de despachar las cajas clave. Sí, ya está enviado el cargamento al Fuerte Tiuna, ahí en Caracas. Bien. Así me gusta. Como toda revolución que se precie de hacerlo. Los militares, primero. Permiso. Caramba, Valdés. No sabía que estaba todavía en México. ¿Qué me cuentas? Eso quería saber. ¿Y qué me cuenta usted? Nada. Nosotros como siempre. Metiéndole el pecho a ver si superamos la crisis económica. Precisamente de eso quería hablarle. ¿Cómo es posible, señora embajadora, que usted sola se esté llenando los bolsillos con ese negocio de la comida para Venezuela? ¿De verdad cree que me estoy lucrando con el dolor de la gente? No se haga que no le queda. Quiero avisarle cuál es la posición oficial de La Habana. Queremos parte de esa tajada que está sacando la crisis alimenticia. Tenemos años regalándoles toneladas de petróleo. Pagamos de más por la cuerda de curanderos que nos mandaron como médicos. Transferencia de tecnología, satélites. ¿Qué más quieren, Valdés? Bueno, es que estamos hablando a calzón quitado. Colonia es colonia. Que tenga embajadas y embajadoras. ¿Qué me estás queriendo decir, Valdés? Para esto quedamos los venezolanos para Cuba, como una colonia. Y no voy a exigirle nada del negocio ese con el narco porque sé que no es con usted. Y además, no quiero que digan que los cubanos estamos en ese asunto de la droga. ¿Qué pasa, Luna? Nada, señor. Aquí ya sus órdenes. ¿Cómo fue que terminaste aquí conmigo? Soy su asistente, usted me nombró. Yo te nombré. Sí. No sé ni cómo, ¿verdad? Ni por qué. Lo pegaste al gordo. Para mí es un honor servirle, señor presidente. ¿Un honor? Sí, señor. Si caes en cuenta que eres de las poquísimas personas o el único con el que puedo contar ahorita, ¿eh? Sí, señor. ¿Pensaste en algún momento bajarte de este avión? No me puedo bajar, señor. No quiero. Con usted para lo que me pida, señor. Ve y límpiame bien mis lentes. Sí, señor. Y consígueme un whisky. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Aquí, en pleno vuelo. Ya voy para allá. ¿Qué más se ha sabido? Hay una reunión del gabinete, güey. Lo sabía. Runfla de traidores conspirando en mi contra, en mi propia casa, en Los Pinos. Omar, lo importante es que tú estés a salvo, ¿me entiendes? Sí, Jaime, pero para eso, para estar a salvo, necesito que me hagas un favor. Consigue una pista libre donde pueda bajar un 727 proveniente de Colombia. O sea, ya, de plano, te metiste en ese business, ¿eh? O sea, ¿qué quiere ser el señor de los cielos o qué? No seas imbécil, animal, ¿eh? ¿La droga? La han metido, la siguen metiendo colombianos, venezolanos, mexicanos, ¿sí? Eso ha sido de siempre. O sea, es el territorio de todos y de nadie. Entonces, ¿por qué un 727? Viene gente del cabo. ¿Qué onda, Omar? ¿Para qué? ¿Puedes o no, Jaime? ¿Es en serio? ¿Un ejército? Ese desgraciado, el suelo mexicano, güey. Puedes o no hacerlo, porque él sí me está ayudando. De hecho, vengo volando en su avión. Porque también me tiene agarrado de las pelas. Así como yo te tengo a ti. Así que deja de chillar y ponte a trabajar inútil. Tú dices que soy un maltratador. Ah, yo lo que veo aquí es un hombre sufriendo de bullying, pero no por mí. No, 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 tú no. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque tú me la pel... ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y a estas alturas, qué? ¿De quién sufres bullying? ¿De tu papá? ¿Del presidente? ¿De quién? Jaimito. Filas, pues, que lo necesito bien abejas en esta vuelta, ¿ok? Porque en esta vuelta le vamos a demostrar por última vez a Diana Ahumada cuál es el chivo que más orina, ¿ok? ¿Cómo está la seguridad allá en Moncloa? El chupete dejó unos manes allá vigilando, Cabo. Los casillas no están por ahí, los ramos ya no existen. Mejor dicho, todo tranquilo. Excelente. Excelente, hermanito. Muy bien. Muy bien hecha la tarea. ¿Y qué pasó con el botín de guerra? La herencia que me dejó el chivo ahumada después de que lo peleé. Vea, esa vuelta ya está lista, Pablo. Mostrá, mostrá. Tenemos aquí los registros mercantiles, propiedades y todos los papeles del finado, ¿cómo ve? Es lo que me gusta, amigo. Qué maravilla. Entonces, al decirle pues al chofer de este tiesto que le meta el acelerador que nos fuimos. La gente del centro, Cabo. Sí, Aló, ¿qué pasó? Uy, hermano, ¿pero cómo así? Yo le digo. Bueno, que están atacando a nuestra gente del centro, Cabo. Bien, pues concreta, a ver, ¿quién es? A los de la Mácea y la Peralvillo. Pues vemos. La Mácea y la Peralvillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.